Bien, hijitos, ahora yo les quiero presentar aquí, en esta oportunidad, les quiero presentar lo que vamos a hacer ahora. Y esto es algo bonito, porque se parece a la tabla de frecuencia, se parece a la contabilización de datos, ¿no? De lo que hayamos trabajado. Y yo quiero presentarles acá, acá les quiero presentar algo, son tiritas de papel, a ver, mírenlo allí, tiritas de papel, que unas son más grandes que otras, ¿no? A ver, si ustedes lo pueden observar allí, estas tiritas de papel son de... ¡Ah, qué más que te gusta! Ajá, estas tiritas de papel también son de enanitos, de pingüinos... ¿Son centenas? ...y de corazoncitos, ¿no? ¡Oh, son centenas! ¿De cenas? ¡Sí! A ver, vamos a ver, ¿a qué se parecerán estos barritas? A ver, ¿a qué serán? ¿Qué es lo que iremos a trabajar hoy día? ¿Una es más grande que la otra? ¡Barras de secuencias! ¿Cómo, cómo? ¡Barras de secuencias! ¡Barras de secuencias! Por ahí, por ahí calientito, por ahí, por ahí calientito, a ver. ¡Tablas de secuencias! ¡Tablas, tablas! ¡Tablas de frecuencia! ¡Mmm! ¡Tablas de frecuencia! ¿Y qué será esto, estas barritas? ¡Gráfico! ¡Gráfico! ¡Muy bien! ¡Gráfico de secuencias! ¡Gráfico de barras! ¡Gráfico de barras, ¿no? Una es más alta que la otra. Encito, el hecho de que una sea más alta que la otra, ¿qué querrá decir? ¿Vis, rapítulos? ¡Lo escuché bien! Que el hecho de que una barrita es más alta que esta, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? Que es mayor. Que ha crecido mucho más, muy bien, que ha crecido mucho más, que hay más cantidad, ¿verdad? Que hay más cantidad. Perfecto, muy bien, chicos. Esa es la clase de hoy, gráfico de barras. Vamos a contabilizar, vamos a contabilizar, vamos a hacer una, como una tabla de frecuencias, pero vamos a investigar qué cantidad supera a la otra, a qué, este, la frecuencia con que se repite cada cosa, lo vamos a graficar en una, en una tabla de frecuencias. Entonces, para eso le voy a pedir que abra su libro. Su libro, por favor, en la página 128. Su libro de matemática, en la página 128. ¿Ya? En la página 128, que ya estamos por terminar este libro, gracias a Dios. Y ya vamos a entrar en el próximo libro también, donde vamos a aprender muchas cositas más, más, un poquito, un poquito de dificultad, pero que ustedes lo van a poder lograr, porque ya ustedes han estado reforzando, ya saben fumar, ya saben rezar, ya saben hacer muchas cosas, saben leer, interpretar problemas, y ahora vamos a hacer algunas cositas más, con un grado más de dificultad. En julio vamos a hacer las multiplicaciones, ¿no, mi? Sí, este, 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 en el mes de julio, agosto, ya estamos en plazo a las multiplicaciones. Sí, mi hijitos, todos, por favor, listos, todos, vamos a presentar la página, lo voy a poner allí en la última imagen, y ustedes van trabajando así. Mientras voy preguntando, ustedes tienen que estar atentos, hijos, ¿ya? Atentos para ir trabajando nuestro libro, ¿sí? Todos atentos. Allí tenemos en la página 128, gráfico de barras. Todos atentos, y según la, según, según, según mi, según mi lista, por favor, Cacielito, atento, por favor, dejemos de hablar, hijitos, ¿ya? Dejemos de hablar, recuerden, respetemos las reglas, dejemos participar al compañero, ¿ya, hijito? Bien, a ver, Alejandro, Alejandro todavía no lo veo que ha entrado a la página. Alejandro, todavía no ha entrado, ajá, recién está entrando acá. Alejandina. Ya, Gustavito, Saúl, Gustavo José, José está entrando, ¿ya? Bien, ¿no? A ver, Mía, así está. Mía, a ver, mi amor, vamos a leer. ¿Ya, Mía? ¡Talante, así estoy! Sí, ahí está. Qué bien, hijito, no te había visto al comienzo. Qué bueno. Y ahora sí, ya te voy a poner para su texto, ¿ya? A ver, Mía, vamos a tratar de... Ay, uy, yo no sé qué estoy haciendo acá. Voy a acercar un poquito más la imagen para que puedan observar esa parte de arriba. Mía, ¿podemos leer la parte de arriba? Dice, a ver, Mía. Mía. Interpreta los estudiantes. Interpreta. Ahí hay un puntito, ¿no es cierto? Vamos a parar después de ese puntito. Allí dice, interpreta. Ahora. Los estudiantes de segundo grado registraron en una tabla la cantidad de banderines que utilizaron para adornar el patio de su colegio. Qué linda, Mía, de mi corazón, has leído. Muy lindo, hijita. Te felicito porque ha mejorado, ha mejorado tu lectura. Bien. Dice, dice, este, que han, por favor, Jacielito, mírale en tu libro. Y a mi amor, léelo en tu libro. Este, Mía sí lo ha leído también. Soy Jaciel. Soy Abril, ¿no? Ah, Abril, no lo puedes ver, pero sí que, a ver, vamos a ver, Abril. Ah, ahí está su papito, ahí está su papito, ya está. Vamos a salir, Mís, y vamos a volver a ingresar, a ver si se va a ver. Ya, ya, está bien, está bien, inténtenme. Este, entonces, Mía ha dado lectura que los estudiantes de un salón de segundo grado han registrado en una tabla de frecuencias la cantidad de banderines, ¿no? ¿Qué utilizaron para atornar el patio de su colegio? Entonces, ellos han contabilizado, ¿qué cosa, Mía? ¿Qué banderines? ¿Cómo lo han contabilizado? ¿Qué han puesto aquí? ¿Qué han puesto aquí, Mía? ¿El? Color. Color, muy bien, lo han contabilizado por colores, ¿no? Lo han preparado por colores. Tenemos aquí el color, ¿qué color? Doce. ¿Cuántos banderines de color rojo? Dez. ¿Cuántos de verde? Aquí está. Doce. Ya, ¿y cuántos de azul? Ocho. Ocho, muy bien. Mía, mira, esos banderines de color rojo, diez banderines de color rojo, lo han... A ver, voy a poner, voy a subir un poquito más. A ver, ayúdame acá un ratito, hija, por favor. Ay, 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 ya lo doyé, ya lo doyé, ya lo doyé, ya, listo. Ahí ustedes pueden observar que los banderines de color rojo... Perdón, niña, estoy con mi garganta que me sací un poquito. Lo banderines de color rojo. Mira, mía, ¿hasta dónde ha subido en este gráfico de barra? Hasta el diez. ¡Bien! ¿Por qué ha subido hasta el diez? Porque aquí en la tabla de frecuencias han contabilizado que hay diez de color rojo, ¿ves? ¿No? ¿Y de quién es el que gana, mía? El verde. Verde, por supuesto, aquí mira cómo ha subido uno, aquí la contabilidad, el conteo está de cuánto. Mira, aquí hay una, no está de uno en uno. ¿Cuál es el patrón aquí, mía, mira? ¿De cuánto en cuánto han puesto los números para que se vea chiquita esta imagen? De dos en dos, ¿no? De dos en dos, va. Sí, muy bien, de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¿Por qué han puesto catorce? Ganó el verde, como dice mía, porque aquí hay más cantidad de color verde. Muy bien. ¿Y quién está en menos tamaño? El azul. El azul, muy bien, mía, porque aquí solamente me dice que han contabilizado... Hasta el ocho. Hasta el ocho, nada más. Ocho banderinos, ¿no? La cantidad de banderinos. Cantidad de banderinos de color azul, ocho, solamente hasta el ocho. Y entonces aquí yo puedo interpretar. A ver, vamos a leer esta parte. A ver, mía, vamos a leer esta parte de aquí abajo. Lo único que lo voy a subir un poquito más para que lo puedan leer. Ya. A ver, leamos esta parte. Hay más banderines de color verde y menos banderines de color azul. Eso, perfecto. Muy bien, mía, felicitaciones. Es muy linda tu lectura. Te felicito. Acá entonces tenemos la interpretación. La interpretación de este gráfico. Todos los gráficos que veamos lo podemos interpretar. ¿Ya, niños? Todos los gráficos que nosotros veamos lo vamos a interpretar diciendo, a ver, ¿quién hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Quién es este que tiene mayor cantidad? ¿Quién tiene menor cantidad? O sea, vamos a identificar y lo vamos a observar. Bien, gracias, mía. Dios te bendiga. Tiago. Tiago. A ver, Tiaguito. Luego se va preparando Altamirano en la siguiente página. Altamirano. Vas a expresar tú en la siguiente página. Ya estoy haciéndolo de acuerdo al orden de lista. Tú eres el primero de la lista. Así es que la siguiente página, el número dos, anda viendo cómo es este gráfico. ¿Ya? A ver, Tiaguito lindo, ¿dónde estás, mi amor? Tiago. Vamos a interpretar la siguiente, la número dos. Esta tabla de frecuencia. A ver, Tiaguito. Dice, ¿qué personajes, quiénes son los integrantes en este gráfico de barras? ¿A quiénes vamos a interpretar? ¿Les das cuenta, Tiago? Tiago, ¿a quiénes vamos a interpretar? Tiaguito, ¿está mirando la pantalla? Ajá. Ya, a ver. Tiaguito, ¿me estás escuchando, corazón? Bueno. Creo que vamos a dejarlo a Tiaguito para la próxima, para la próxima, próximo ejercicio. A ver, entonces le tocaría, a ver, Abigail. Abigail. ¿Abi? Y mí. Abigail, corazoncito. ¿A quiénes, de quiénes vamos a hablar en este gráfico de barras? ¿Te puedes dar cuenta quiénes son los, de quiénes son los personajes? ¿Quiénes son? ¡Flores! ¡Muy bien! Las flores, las de ellas. Vamos a hacer la interpretación, el conteo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, explícame, ¿cuánto hay? A ver, lee, lee, Abigail. Los nombres, los nombres. Los nombres, en esta tabla de, a ver, vi, en esta tabla de frecuencias, a ver. Tenemos, ya, a ver, a rosa, clavel, tulipán, lirio, lirio. Lirios. Bien. Sería, en esta tabla de frecuencias tenemos a las flores, cuyos nombres son rosa, clavel, tulipán y lirio. Ya, las rosas, acá dice, ¿cuántas cantidades de flores hay, no? De cada especie. A ver, a ver, dilo. Hay, hay, cuatro, cinco, tulipán, tres, lirio, seis. Ajá, rosa, cuatro, en cantidad, cuatro, claveles, cinco, tulipán, tres y lirio, seis. A ver, interpretame este gráfico de barras, ¿cómo sería? Si yo digo que, a ver, ¿quién gana? A ver, míralo. Mira, mira, mira acá en la pantalla, corazoncito, ven. Podemos acercar esto, vamos a acercarlo para que lo puedas ver. Bien, yo creo que en tu libro también tenemos que interpretarlo. A ver, va, ahí está. A ver, Abigail, ¿qué cantidad vas a subir? ¿Qué cantidad vas a subir en tu gráfico? Mira, aquí el gráfico de barras me dice que tengo que subir, pintar los cuadraditos en una cantidad de rositas. Entonces, ¿cuántos cuadraditos voy a pintar hacia arriba? Cuatro. Cuatro, y allí tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora mira, mira, Abigail. Chicos, ustedes vayan trabajando, por favor, vayan pintando según la cantidad de flores. Yo estoy trabajando con Abby en otra cosita, ¿ya? Abigail. Ahora veamos aquí. Ya, ¿cuántos claveles hay? ¿Cuántos claveles subió? Mira, la cantidad de claveles que subió. ¿Cuántos subió? ¿Cuánto pintó? Cinco. Cinco cuadraditos. Tulipanes, ¿cuántos? Tres. Tres. Muy bien. ¿Y lirios cuántos? Seis. Seis. Según la tabla de frecuencia, según la cantidad, según la frecuencia con que se repite, lo voy a graficar en mi cuadradito, según los cuadraditos, según el gráfico de barras, tiene que estar interpretado de acuerdo a las palabras frecuencias. Ahora, ¿puedes decirme qué ves en este cuadro, Abby? Tú solita, a ver, ¿qué cosa ves en este cuadro? ¿Qué puedes decir de este cuadro? ¿Porque estamos de cualquier color? Sí, Gena, sí, de cualquier color. Pero lo que quiero es, ahora, Abigail, que me diga cómo interpretas este cuadro. Pero así como arriba interpretaron, hay más banderinas de color verde y menos banderinas de color azul, ahora, ¿qué podríamos decir acá? Pinto de cual más el color de los lirios. Ajá, hay más lirios. Muy bien. ¿Qué? Pinto de menos tulipán. Eso, hay más lirios que tulipanes. Bien, en este gráfico, podríamos decir, en este gráfico podemos observar que hay más lirios que tulipanes. ¿No? Entonces, aquí esta sería la interpretación de este gráfico de barras. Ya, mi amor, cuando veamos un gráfico de barras, tenemos que observar quién tiene mayor cantidad y quién tiene menor cantidad. ¿Cuál color, las claritas? Sí, mi cielo, cualquier color. Las cosas que me lo pinten, cuántas rositas, cuántos claveles, cuántos tulipanes, cuántos lirios. Excelente. A ver, Alejandro, de mi vida, que quiero que participe, mi Alejandro. Alejandrito, ¿puedes, puedes acercarte un poquito a tu, a ver, a la pantalla para poder leer ya, Alejandro? Mis. Sí, mi amor, dime mío. Ya, mis. ¿Qué dice abajo de qué país han llegado menos turistas? ¿Qué dice ahí? No lo puedo ver muy bien. Es que, es que, mía, es que tú tienes que identificar acá, mira, mira, mía, mira el gráfico de barras. Mira, 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 el primer gráfico de color amarillo, ¿de qué color, de qué país es? Japón. En tu libro, Japón. El segundo gráfico de color verde, ¿de qué país es? México. México, según lo que ves en tu libro, mira. Y el gráfico de barras que está bien alto, ¿de qué país es? Francia Francia, entonces la pregunta te dice ¿De qué país han llegado menos turistas? México México, entonces Esta palabrita que no lo puedes ver Es la que tú tienes que Colocar la respuesta ¿Ya? Muy bien, excelente Para mi niñito que ya están terminando A ver, Alejandro de mi vida Alejandro Mía, el resto lo haces tú, ¿ya? El resto lo haces tú ¿De qué país han llegado más? Ya tú sabes quiénes son Bien, Alejandro Corazón ¿Qué vamos a interpretar en esta tabla de frecuencias? Ya, no llores ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién dijo que no llores? ¿Por qué está llorando? A mí no me gusta que lloren Esa es la cantidad Sí, mi amor, pero vamos a participar ¿Dónde está mi Alejandro? ¿Quién está llorando? El micrófono está apagado ¿No es a ti? El micrófono está apagado ¿Mi micrófono? Bien, a ver, vamos a ver Alejandro Corazón Ya vamos a trabajar contigo Está apagado su micrófono ¿De Alejandro? Alejandro está apagado su micrófono Ya Ahí está, se ha prendido Ahora se apagó otra vez Ya, ya, ya No, el maturo es lo mío también Se apaga y se prende Ya, ya, ya Vamos a... Tiene la cámara apagada Ya chicos Un ratito Vamos a ver este... A ver, Alejandrito ¿Puedes participar, hijo? Si no, bueno Si no, Alejandro No te preocupes El siguiente Podrías hacerlo, ¿ya? El siguiente Hasta su cama está apagada Ya, mi amor Ya, ya, ya Ya lo vi que está apagado Y ya Entonces a la persona Que le toca la siguiente Le toca agua más Gabrielita Gabrielita ¿Dónde está mi querida Gabriela? Según la lista Le toca a Gabrielita Gabriela Gabriela Gabriela, preciosa Buenos días Emanuel, calladito Por favor Gabrielita A ver ¿A quiénes vamos a interpretar acá? ¿A quién está como personaje para interpretarlo? ¿De quién vamos a hablar en este gráfico de barra? ¿Sobre los países? Bien, Gabrielita De países Según mis datos Están los países Para interpretar ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con estos países? ¿Qué dice? ¿Cantidad de qué han venido? Cantidad de turistas Eso Muy bien Cantidad de turistas ¿No? Y ahora dice ¿Qué ha? Acá dice Observe el gráfico de barras De la derecha Completa la tabla Completa la tabla Luego responde Dice que observes el gráfico Aquí ponga la cantidad ¿No? Y luego responde Mira la cantidad Para poner aquí En ¿Con qué secuencia se repite? ¿Qué cantidad de turistas ¿No? Han llegado Bien A ver Vamos viendo A ver A ver A este Gabrielita Dime ¿Cuántos de Japón? Dieciséis Muy bien Pongamos entonces Dieciséis Allí ¿No? ¿Con qué frecuencia Se repite La cantidad de turistas? Dieciséis Me están mirando Ya México ¿Cuántos de México Gabrielita? Doce ¿Ah? Doce Doce Bien Y colocamos doce Según la cantidad De turistas O la frecuencia Ponganle doce ¿Y Francia? Dieciocho Dieciocho Excelente Ahí ponen entonces El número dieciocho ¿Y ahora cómo podemos Interpretarlo? A ver ¿De qué país Han llegado Menos turistas? Me invito chicles Ay ¿Cómo tienes chicles? A ver Gabrielita Estoy esperando tu respuesta ¿De qué país Han llegado Menos turistas? Menos turistas Sí Mira México 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 Eso Entonces le ponen México ¿Y de qué país Han llegado Menos? Más 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 Yo estaba leyendo Menos A ver aquí ¿Qué le pondría? Gabrielita Mira el gráfico De barras ¿De qué país Han llegado Más de dieciséis Turistas? Francia Francia Eso Entonces pones Francia En Francia hay más Coronavirus Wow Y dice que en un país Y dice que en un país Ya no hay infectados Ay Hija de mi vida Gracias a Dios Si es así Gracias a Dios Y a veces ponen en la televisión Cuántos Cuántos muertos hay Cuántos vivos Así es Así es mi amor Y eso también se puede contabilizar En un gráfico de barras ¿Sí o no? Brasil Más Bien Sí Brasil Brasil y Francia Son los primeros Los que tienen más coronavirus Y nosotros Son los segundos Ah Muy bien Sí Pero Porque está Contabilizado Vamos a trabajar Mi papá viajaba a China Ya mi amor Un ratito Mi papá viajaba a China Viajando aquí mi amor Pero ahorita tenemos que Guardarnos en casita Y no podemos viajar más Hasta que todo esto Sonreguen Mi papá no viajó Mi papá no viajó Este año Chiquitos de mi vida Vamos a continuar Mi cielo Precioso Si no nos vamos Tenemos que avanzar A la siguiente página También Bien Mi querido Alejandro Mi vida ¿Ya estás bien Hijito? ¿Podemos participar ¿O no? ¿O no? Está acá Mira en este En este gráfico De barras Acá dice Completa El gráfico De barras O sea que aquí En tu libro No tienes Pintadito Lo que tú vas a hacer Es pintar De acuerdo A la tabla De frecuencias Que te presenta En este lado derecho ¿No? De acuerdo Dice De acuerdo Con la información De la tabla De la derecha Pinta Que crezca Tu barritas ¿Ya mi amor? A ver A ver Me vas a Me vas a Me vas a pintar Tú Alejandro ¿Cuántos carritos Rojos Están contabilizando Acá? Veinte Muy bien Veinte Quiere decir Que en el gráfico De barras Vas a buscar Donde dice Rojo Los carritos Rojos Tiene que subir Hasta El veinte Hasta el veinte Píntalo corazón Hasta el veinte ¿Ya? Luego te pregunta Pero un ratito ¿Con cualquier color? Sí Con cualquier color Pero dice Rafa ¿Qué tal si lo haces Con el color De los carritos Que están aquí? ¿Ya? Con el color De los carritos ¿Ya? Lo vas pintando Ahora te dice Verde ¿Cuántos verdes Vas a pintar Alejandro? Primero mira Primero termina De responder ¿Cuántos verdes Vas a pintar? ¿Cuántos verdes Treinta? Treinta ¡Bien! Entonces vas a subir Hasta el treinta Con el color verde ¿Cuántos grises? ¿Cuántos de color gris? ¡Cuarenta! Alejandro Está Alejandro ¡Cuarenta! ¿Y mis? ¿Cuántos de color gris? ¡Cuarenta! 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 Solamente Alejandro Responde Chiquito de mi vida ¡Cuarenta! Ya, cuarenta ¿Y cuántos? ¿Vas a pintar De color gris? El color de tu lápiz Puede ser ¿Y Alejandro? ¿Y cuántos de color azul? Yo tengo Yo tengo plomo Ya, mi amor ¿Y cuántos de color azul? Quince Quince ¡Muy bien! Ahora te pregunta ¿Qué color de auto Registra menos frecuencia? ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡El quince! ¡El azul! ¡Claro! ¡Los azules! Entonces tú respondes Los carritos azules ¿Ya? Los carritos azules ¿Y de qué color Se vendieron Más de treinta autos? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Ah! ¿Pero de qué color Te dice? No me digas cuarenta No me repites ¡Verdad! Ya, pero ese niñito Que está respondiendo ¡Gris, gris! Hay un niñito Que está respondiendo En lugar de Alejandro Y eso está mal Hijito de mi vida Espérate un momentito Corazón ¿Ya? Alejandrillo Tiene que darse cuenta Alejandro Entonces ¿De qué color Se vendieron Más de treinta autos? ¡Cuarenta! ¡El gris! De color gris Le ponen Porque aquí te pregunta ¿De qué color? Tienes que poner Los carros De color gris ¿Ya? ¿Cuántos autos verdes Más que autos azules Se vendieron? ¿Cuántos autos qué? ¿Cuántos autos verdes? ¿Cuántos autos verdes? Más ¿Qué autos azules Se vendieron? Ojo y gris ¿Cuántos autos verdes? Ahí está la clave Que tenemos que identificar Ahora ¿Quince? ¡Quince autos verdes más? ¡Claro! No, la mitad No, la mitad de esto Entre verde y el azul Haces una resta ¡Quince autos azules o gris! ¡Quince autos! ¡Quince autos! ¿De dónde? ¿De qué? ¿Qué me dices? El tercero es quince autos Verdes Porque te pregunta ¿Cuántos más qué? ¿Cuántos autos verdes más que autos azules Se vendieron? ¿Cuántos autos verdes Autos verdes más que azules Se vendieron? ¡Quince más! Porque la mitad de treinta Es quince ¿No? Bien Chicos Bien Ahora pasamos a la Siguiente Página ¿Ya? La siguiente página ¿Qué es? Y César no es La otra Sí, la otra Esta, esta Bien Ahora hay una fiesta De cumpleaños Laura Representó en este gráfico De barras El número de niños y niñas De su aula ¿Qué? Dice de su aula Que cumplen años en marzo Mayo Julio Y septiembre Miren ¡Wow! En marzo En marzo Hay cinco niños Cinco niños Pónganle por favor Según el gráfico de barras A ver José Josécito Josécito ¿Cuántos cumplen años en el mes de marzo? Según el gráfico de barras Cinco ¿Y en mayo? Siete En julio Ocho Y en septiembre Cuatro Excelente Excelente Entonces Esas cantidades Según el gráfico de barras Colóquelo allí ¿Ya? Colóquelo allí En la tablita ¿Ya? Listo Entonces Dice ¿En qué meses cumplen años más de cinco niños y niñas? Más de cinco ¿Quiénes son los que tienen más de cinco? ¿Qué meses son los que tienen más de cinco? Mira, Josécito Ah, ya sé Los que tienen más de cinco son julio Porque tiene ocho Muy bien ¿Y otro? Más de cinco ¿Quiénes más tienen más de cinco? Siete Eso Muy bien ¿Y qué meses son? Mayo y Julio Eso vas a poner acá ¿Ya? ¿En qué meses cumplen años más de cinco niños y niñas? Mayo y julio Bien Ahora te dice ¿En qué meses cumplen años menos de siete niños y niñas? Menos de siete Marzo Marzo y septiembre Ahí está ¿Ves? Ahora te dice menos ¿No? Menos de siete Ahí te puedes identificar quiénes son menos Menos de siete es Marzo Y acá tiene el otro de septiembre que es cuatro ¿No? Listo Muy bien Ya tenemos esa parte Se me escapa y se me va Ahora Vamos abajo A ver Vamos a ver ahora Génesis Según la lista le toca Génesis Génesis ¿Cuántos niños y niñas cumplen años en marzo y en mayo? Mira la tablita Marzo y mayo ¿Cuántos niños entre los dos sumados? ¿Cuántos serán? Cinco más siete Cinco más siete Porque se está preguntando cuántos niños cumplen años en marzo y en mayo Cinco más siete ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? Siete Más cinco Doce Doce Bien Entonces coloque usted los números Coloque cinco más siete Igual a dos Doce Niños y niñas Bien Gracias Génesis Danielita La siguiente pregunta Danielita ¿Cuál es la diferencia? Ajá Danielita Cuando dice diferencia ¿Qué voy a hacer? ¿Suma o resta? Resta Resta Muy bien Aquí te dice ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el número de niños y niñas? Wow Número entre niños y niñas Dice Hay ocho ¡Ay! ¡Hace falta un minuto! Menos cuatro Ocho Menos cuatro 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 niños Y niñas Menos ¿No? Cuatro niños Y niñas Menos Así responden por favor Luego dice Ya ustedes hacen la respuesta Al gráfico de arriba Según esta Escribe una pregunta Que se pueda responder Con la información del gráfico de barra ¿Ya? Luego lésela A tu compañero Claro no están ahorita O Los chicos Pero ustedes van a tratar De hacer una pregunta Para responder Según el gráfico este de arriba A una pregunta cualquiera En 20 Pueden decir ¿Qué cantidad de niños? No sé si la pisa Lésela a un compañero Sí Pero a ver A ver inténtalo Y en la próxima Tú lo dices A ver en el fin Mis lina Yo ya estoy Ya hice la otra página Solo me falta Lo de abajo Ah muy bien Esta página Si ya la hicieron Sería excelente A ver Y a ustedes Como ya hemos estado Practicando Yo creo que la pueden Claro Lo podemos hacer solo Ah claro Baja 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 Eso ¿No? En una competencia de karate A ver A ver A ver Listo Yo creo que ustedes Lo pueden hacer solito Solito Vayan trabajando Solito Bien Y me quedé Enobando En Danielita Luego la otra mitad Ya los evaluó Otro día ¿Ya? Chicos Después nos toca Personal social Después nos toca Personal social ¿Y ya lo hice En la tarjeta? Como no hacemos Una regla ¿No? Y vamos a poner Esta canción A ver A ver Génesis Muéstrame tu tarjeta Al entrar Pones esa canción Y